Hola, Diverklubers. Esta mañana hemos estado en el Real Teatro de Retiro viendo Hansel y Gretel, una ópera maravillosa. Sí, sí, ópera para niños, para toda la familia. No os puedo enseñar muchas imágenes porque durante la obra no se puede grabar, pero os puedo decir que nos ha encantado, nos ha hecho pensar, nos ha hecho reír y qué voces, en directo y sin micrófonos. Y nos ha sorprendido mucho que al terminar la función ha habido un coloquio y en el coloquio los peques se han animado a participar y a hacer preguntas. He grabado esto, escuchad. Y creo que el uso de las redes sociales es muy importante y creo que tenemos que agradecer a nuestros padres que todavía no nos han dejado tener redes sociales porque creo que es importante no quedarse viciado. Así que gracias por enseñarnos cómo hacer un buen uso. No sé cómo mantenéis la voz mucho rato. Y se ha actuado muy bien, ha sido muy gracioso. Maravilloso, y después los actores contestaban Real Teatro de Retiro, no os lo perdáis Hansel y Gretel.